Venimos bien, las ventas están bien, y bueno, permanentemente vamos incorporando nuevos quesos, fiambres, los que es aderezos, encurtidos, escabeches de distintas variedades, y bueno, tratando siempre de satisfacer la necesidad de la gente. Exacto. ¿Qué es lo que por ahí más sale en esta época en particular? Y ahora lo que más sale son las promociones, viste, que hay de fiambres, de queso, por el tema de los sándwiches, las tablas, un ejemplo, mucho el fiambre, por ahí que se quieren dar un gustito, viste, fiambres ahumados, pancetas, bueno, como que la gente come un poquito más variado, o compra un poquito más variado que lo normal que es el jamón, el queso. Exacto. Va incursionando en otras variedades. Y en cuanto a quesos, ¿qué variedades hay? El queso tenés de cabra, de, bueno, de vaca, saborizados, proboletas ahumadas, proboletas sin ahumar, proboletas de cabra, de vaca, con hierbas, bueno, desde con pistachos, almendras, tomate seco, fina hierba, orégano, provenzal, bueno, hay una variedad muy amplia, anís, hay queso árabe, bueno, esos son los que vienen con anís, este, quesos orientales que vienen con tomillo, y como es, bueno, unas semillitas, este, pero, bueno, tratando siempre de incorporar nuevas cosas. Exacto. Y en este contexto se pueden mantener las promociones, hay, digamos, vemos por ahí que para esta fecha en particular uno trata de llevarle un beneficio al cliente, ¿no? Sí, sí, estamos haciendo promociones, siempre manteniendo una calidad, ¿no?, porque por ahí se puede conseguir algo más barato, pero nosotros priorizamos, este, que el cliente se lleve algo de calidad y, bueno, y vuelva a venir, ¿no?, porque si uno le vende algo que después no satisface, bueno, o sea, no sirve. Exacto. Ustedes tienen una variedad de productos también que venden sueltos, ¿no? Sí. Sí, sí, o sea, sueltos son muy específicos, por ejemplo, con la crema, el dulce de leche, bueno, parte de los condimentos los hemos incorporado sueltos porque traíamos únicamente envasados y la gente como que fue pidiendo mayor cantidad, como cuando hacen las carneadas, ¿viste?, que te vienen y te compran las pimientas y toda esa clase de cosas, por ejemplo, te compran de a kilo, de a medio kilo, entonces, bueno, sí, fuimos incorporando todo eso, sueltos. Bien, es un rubro donde se pueden encontrar otros productos también, bueno, hay una variedad de bebidas, de vinos, o sea, que uno viene y puede llevarse todo para preparar la mesa, digamos. Sí, vino, tratamos de tener vinos que no sean vinos de góndola, ¿no es cierto?, me gusta, o sea, que no se encuentren en el supermercado porque, por una obviedad, uno no puede competir con los precios que puede tener, no sé, tijema o cualquier otro supermercado, ¿no? En este tiempo han aumentado algunos productos, ¿en qué porcentaje? Mirá, los quesos recién ahora se están moviendo un poquito, los fiambres sí, por el tema de la carne de cerdo, carne de vaca venían aumentando de cada 10, 15 días, no eran grandes aumentos, pero unos aumentos del 3, el 8, el 5, y ahí se mantenían, pero bueno, al transcurrir al mes y ahí ir sumando un 3, un 5, un 8, se hizo algo significativo, pero bueno, tratamos de mantenerlo lo mejor que se puede, ¿no? Exacto, bueno, para finalizar, apostando un poco a las ventas en estas dos fechas que son fundamentales para estos meses. Sí, 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 ahora se viene el pico, ¿cierto? Y bueno, decirle a la gente que tanto 24 como 31 vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 14 y 30 de corrido. Lo que le pedimos por ahí a la gente que se habitué del lugar es que, un ejemplo, si puede pasar el pedido, ¿no? Porque entonces así no tienen que esperar, o por ahí también con el tema de la pandemia de molesto, el tema de esperar a la vereda, bueno, entonces por ahí le facilitamos el hecho de que, de acelerar un poco el proceso y que no tengan que esperar siempre y cuando nos pasen el pedido un día antes. Claro, ustedes se lo preparan y lo retiran directamente. No tienen que hacer cola ni esperar nada, pasa, ya está preparado y listo. Bien, ¿podemos mencionar algún número de teléfono para aquellas personas que quieren contactarse telefónicamente? Mirá, fijo acá no tenemos, pero bueno, que pasen por acá. Por el negocio directamente, recordamos la dirección. Sarmiento 803. Bien, perfecto. Así que bueno, y desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo, aunque en un contexto bastante raro, pero agradeciéndole siempre a la clientela que nos sigue apoyando y bueno, sigue viniendo.